Te digo la verdad Micaela Catani viene a maravillarnos con su nuevo sencillo La Verdad Ya promocionando lo que es mi segunda canción, mi segundo proyecto La Verdad Esta canción la escribí yo, la escribí también hace un año en la universidad más bien Con un romántico estilo pop nos presenta una historia bastante familiar Si es un poco experiencia propia pero también me tomé un poquito de libertad poética Cuando ya dices ya de a qué rato de que no era serio, se volvió serio y ahora me va a doler No, exacto, se fundó cuando estaba jugando pero de pronto, ay, ay cayó Claro, ya te diste cuenta y dijiste así ¿Y ahora? ¿Le pasó eso? Bueno, sí Y aprovechando el máximo el tiempo, de una vez presenta su video musical Fue una experiencia muy linda, muy rica, fueron dos días de grabación y están Y así Micaela se continúa preparando para conquistar Ecuador y el mundo Dime que no es verdad, que no quieres hablar de falsa amistad Rebeca el activismo en corto